Más la derecha delante un poco. Más la derecha delante. Menos pasos. Más la derecha delante. Bueno, las llamadas quiero muy cortas y oído lo que se manda nada más. Más la derecha delante un poco. Bueno, bueno, venga de frente, no tenés miedo, vamos y andando. Más la derecha delante. Más la izquierda delante un poco. Bueno. Más la izquierda delante. Bueno, bueno. Las llamadas quiero más cortas. Más la derecha delante un poco. Bueno, bueno, ahí va el escalón. No verme el mandazo, pendiente de lo que se manda. Ahora, ¿eh? Atentos. La izquierda delante un poco. Bueno, menos pasos. La izquierda atrás. Los dos coseros por parejo a tierra. Este cosero izquierdo, más la izquierda un poco. Bueno, un poquito más la izquierda. Bueno, venga de frente con él poco a poco. Más la derecha delante un poco. Bueno. Venga de frente con este cosero, me he hecho que suspenderlo. Bueno. Más la izquierda delante un poco. Bueno, bueno. Las llamadas quiero más cortas, ¿eh? Más la derecha delante un poco. Bueno, venga de frente con él. Bueno, pararse ahí. Vamos a suspender muy despacio. Vamos a suspender los puertos. Vámonos. Venga de frente. Menos pasos. Vete llamando a la izquierda delante. 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 Venga de frente un poco Bueno, vete llamando a la derecha adelante Quieta la trasera, vete llamando a la derecha adelante Paso reposado Quieta la trasera No te duermas, Rafa, vete llamando Quieta la trasera Toda la derecha adelante Quieta la trasera ¿Quienes una cuando? Y esta la frente Bonito Bonito Paso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video